Hoy es tu cumpleaños, mamita linda Hoy es tu cumpleaños y he de cantarte Esta canción que ha nacido aquí en mi pecho Plena de adoración, de amor y esperanza Hoy es tu cumpleaños, mamita linda Por eso ya te traigo mis flores blancas Flores que fui cortando por el camino Bajando esta mañana de la montaña Madre, yo vengo de lejos A traer mi regalo Soy soñador y traigo Besos, flores y canciones Besos pa' tu frente santa Flores pa' adornar tu pelo Y también mis canciones Para alegrar tu alma Tranquilidad A traer mi regalo Un sin